Te lo juro, eh. Oye, la gente de Competitive, cuidado. Pero ahí obviamente hay gente buena. Porque mira, yo que se este sin ir más lejos. Puta madre, me abre. Escuché mal. Me puse la carrera en la pared que no es. Pero lo he matado. Hay Monty. Tengo... estoy justo debajo. Igual disparalo. ¿Le matamos o qué? Está solo. Pero tío, ¿cómo sabe que estoy aquí? Porque antes estaba yo ahí. Igual... Se ha colado. Está aquí. En pin, en pin. En pin, en pin, en pin, en pin. En pin, en pin, en pin. Está buscando, está buscando. Está solo David. Me voy a matar. Muerto, muerto. Bueno. Vamos a ver unis una mierda. El Monty. Muerto, back. Ahí va, eh. Ojo del Monty. Monty agresivo. Sí, sí, es agro. Ese Monty es agro. Eh... pues Monty en... Customs. La Ashe en azul, muy low. Tío, ¿por qué no está esto reforzado? Me cago en la puta. Acá, se te ha pasado uno a la izquierda. Sí. Podría intentar curar a Sora, pero... Tengo una aquí que está muy low. La IQ, pero... Si tengo un pavo adentro, no saben que estoy aquí injured, vale. No me han visto. Pero que va, están todos aquí, están todos aquí. Muy locos. Ah, hay maestro. Lo que ha fallado. La espalda a mí. Dispara aquí igual, va. Me rosea el otro, tío. El último en montaña es muy low, eh. Te lo agarras con la piña impacto. Cuidado que es agresivo, así. Nada, una piña impacto a los pies, bueno. Yo te tiro hasta la por detrás. Cuadrado, cuadrado. Te puseas. Nada. Me ha jugado flotando, tío. Va, que he fallado, dice. Le he metido 20 mil putas, vale. No se ha muerto. A la izquierda de la ventana, amigo. El back en la ventanita de arriba de... ...el archivo. Hay un Monty en Customs. Tienes uno encima, vale, Maestro. Tienes uno encima, vale, Maestro. Tienes uno encima, vale, Maestro. Pueden dar la previa pasada, por la de Laura. Pueden dar la previa pasada, por la de Laura. Pueden dar la previa pasada, por la de Laura. Mata, el techo. Monty agresísimo, tío. Es rarísimo ver esto. Mis putos vacances, los tendré a reposar ellos. ¿Estás listos ahora? A ver. Te sube uno, creo. Aquí hay uno. Arriba de cuadrado. Arriba de cuadrado, escaleras traseras, escaleras de piedra. El bueno soy lo que acabo de hacer, mano. Venga aquí fuera, eh. Pack para fuente, en techo. Cuidado el techo. Vaya liada al Monty, tío. No, en techo. Increíble. Eh, tenemos... ¿A dónde estás atentando? Tenemos una cámara en traseras, eh. Ahí no hay nadie. Baja por la hatch, creo. El back está todavía arriba. En el techo. Fue win, la anterior fue perder. Eh, en B. Aguantaré que yo creo que no tienen seda. Sí, está plantando, está plantando, está plantando. Está plantando solo. En el hueco, Pinali. A la izquierda. Dentro de la bomba está. Hasta la ventana, justo. Se va, se va, se va. Derecha, mano derecha. ¿Le ves los pies, eh, por ladronero? Sí, sí, lo de los pies. Sí, lo de los pies, yo creo. Sí, sí, lo de los pies. Uff, otra vez. Entra. Es que era imposible ya. Buen intento. Igual tenía que haber intentado los pies. Después del... Sí, lo miré, pero no lo vi. No, digo, después del bait. Del defuse. Estoy, estoy, que le voy a la manía atacar con ellos. Vale, en fuente no hay nadie. Podéis brichear, eh. Cuidado, voy, voy, voy. Cuidado la puerta, que me ha dado un tirito. Sí, cuidado la puerta, Miguel. Que nadie te va a estar mirando. Está maestro o otra de mí? No, sí, 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 ya está. Ah. Eh, ¿cómo? Espérate. Igual vez me cargo Lace, eh. Sí, me lo he cargado de la hora. No. Joder, pega, recógelo si puedes. Métete y recógelo, pues. Si no, es que vamos a perder todos los pies. Está la Ikea, eh. Podéis ponerlo ahí, eh, Lace, eh. Cuidado, cuidado, que están dos ahí en puntos. Cortad ahí, eh. Vaya Wallvan, tú. De taquilla, eh. Taquilla, tonda. Uno tocao. Sí, sí. Viene uno por fuera, eh. Deja mala mía, David. Oh, fuck. El Doc, Miguel, Miguel, el Doc. Miguel, el Doc. Joder, no, no, nos han matado dos. Joder, ostras. Joder, ve. ¿Por qué se te la está agarrando? ¿Qué te estoy diciendo, bro? No sé quién es ese, Roy. Ay. Me dan el escudo y me mata. Jajaja. Vaya mejor de gráficos. Ahora que las cosas no me han funcionado como yo quiero. No descarto alargarme tampoco. Joder, nos buscamos una casa, tú y yo. Mama. Una casa gaming de esas, tú. Joder, un poquito de donas. Jajaja. No, hay nadie por arriba. Qué raro. ¿Dónde están? ¿En baño o en...? En baño, ¿no? Baño, baño. Oh, mi Dios. Oye, el drone de Twin no puede estar por esta donera. Me estás jodiendo. ¿Qué ves por aquí, David? Hay uno en pasillo. En 90, 90, 90, 90. Voy a preparar el analizo. El de punto está low. Hay dos. Muerto, el de 90. Vaya posición más rara, tío. Los dos están en punto, los dos que quedan. Oh, se acaban de echar para atrás. Voy a abrir el DAH. Al loro, eh, que se van a mover. A ver. Planto. Tengo que estar por baño. Ah, ahí lo tengo. Joder. Como digo, jugar prácticamente a ese. ¿Quieres venir de este lado? A ver las cámaras, tío. Soy un puto cámara killer. Hacía guías de cómo romper todas las cámaras sin entrar. A ver. Hay tres jugando arriba, eh. Joder, le he enchufado uno. Sí, hay uno aquí, el pulse. Hay tres arriba. Rusiamos la bomba, chavales. Sí, sí. Vamos para la bomba. Cuidado, que nos está viendo la cámara. Vamos a acomodarle. Tengo una cámara ahí. ¡Estamos en mi vida, tío! Te voy ahí ahora. Vamos. Uno es la bomba chica, eh. Está plantada, eh. La lía, la lía, David. Qué bien leído, chavales. Hay una arriba, se va a tirar por la hatch. Por la hatch, por la hatch, por la hatch. O escalera de main, sí. Está al otro lado del pin. 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 No. Se mueve, bajas escaleras, bajas escaleras. Lo voy a poner por el chat de todos. Lo voy a aventar. Lo voy a ir por fuera. Bajas, claro. A ver tú, a ver tu FAPI, Dami. Que yo te vea. Ah, buenisimo, hostia. Pues no, equipo, que te digo yo, que tu no sepas ya. Bromis, bromis, todas ante la niña. Esos C4s nunca suelen matar, pero a mi... Y es la primera vez que no rompo el C4 también, ¿verdad? Toma, como la mierda, como haces. ¡Suscríbete al canal!